Estuve tres horas y solamente me llamó una prima ¿Ya se conectó a alguien? Bueno, arriba caballero, compartan que voy a hacer un Facebook Live Primera vez que la piada hace un Facebook Live Compartan, compartan y... Es un ratico porque a las estrellas hablamos poco Avisa, estoy desde las nueve de la mañana aquí y no aparece ninguno, sorry Me gustan los mayores, qué canción más linda Niño, me avisa cuando hayan dos, que yo lo más que he logrado, conectar han sido tres personas Por favor Qué canción más linda, me gustan los mayores Ni muerta me enredo yo con un viejo loco de esos Ay, mira Guasasa Bueno, saludo Guasasa, Guasasa Inventa, yo no como viejo Y quiero, bueno, me avisa niño cuando pueda hablar porque están llamando Bueno, estoy acá en ABC Electronic Repase Porque estoy haciendo un part time Porque bueno, yo tengo como dije empresa Yo soy la pía, pero bueno Yo hago V en los tiempos libres que tengo con mis hijos en empresa Trabajo de madrugada, llevo al cliente a la casa y lo bajo y todo Y por qué quiero hacer una aclaración Porque me llamaron de la oficina Antolín Primera vez que Antolín me pide un favor Porque están anunciando a Antolín a la misma vez Como en cuatro lugares Remember, Antolín va a estar, Antolín el Pichón va a estar Con Eric Concepción en la cueva del Pirata Y yo, él va a tener el honor De tenerme a mí como invitada Y primera vez que hago esto de los Facebook Live Tengo que ir a la escuelita de Boncó Y a la escuelita de José Cor Que son fieras en esta onda de los Facebook Live Porque yo no tengo mucho verbo Yo son sorry, sorry Lo mío son las pasarelas y las modas Y la onda es esta Y esta canción que le dice a Betty G Se llama Betty G Ah, bueno Me gustan los mayores film pirata En una historia muy triste que yo tuve con el Guasasa Y ya, repito Antolín va a estar el día nueve En la cueva del Pirata Voy a estar yo, por supuesto Va a estar Eric Concepción ahí Hay otras cosas más también Porque me están anunciando en varios lugares El otro día me anunciaron en un lugar Y Antolín no sabía nada Y terminó por suspenderlo Porque no sabía nada de eso Así que por favor Si Antolín o yo Que él me hizo un contrato Para que promueva sus eventos No lo dice ¿Cómo se dice mentir en inglés? Line Line Es line Mentirotas todas Así que el día nueve En la cueva del Pirata La gente que me pone las cosas lindas en Facebook A los que me ponen cosas malas Sorry, my love I remember now here Day nueve Cueva del Pirata Nos vemos Antolín, Eric Concepción Por ahora no tengo más nada Que decirle Estoy aquí en ABC Electronics Repays Aquí lo mismo Te reparan un teléfono Que te cogen un poncho, un carro Aquí no hay Las niñas que trabajan aquí Ella lo primero Antes de reparar el teléfono Fue ¿Cómo se llama esa gente que hace Handyman? ¿Cómo es? Handyman Ella era Handyman Lo mismo se metía en una fosa Que Quedaba Un carro Y yo voy a hacer Handyman También Bueno Sorry Día nueve Cueva del Pirata Dime la dirección Mi amor Doce Cincuenta y cinco Güey Cuarenta y seis Doce Cincuenta y cinco Güey Cuarenta y seis Estoy Cueva del Pirata Teléfono Tres cero cinco Ocho veintiuno Cero tú Cero tú Cero dos Cero en inglés Cero tú Cero tú Nos vemos El nueve El nueve Y pelea bolseo también La gente me tiene loca Oye vieja ¿Cómo tú vas a tirarte el nueve? Pero bueno Los que no les gusta el bolseo Quieren reírse un rato En la Cueva del Pirata No hay más nada por ahora Todos los anuncios que hay No tienen mi autorización Sorry Nueve Cueva del Pirata Gracias a la gente que se me conectó Con mi Facebook Live Pásenlo para Instagram Para Twitter Y para toda esa pila de cosas Nos vemos See you later Saturday night Cueviz del Piratí Nos vemos